Hola amigos, ¿qué tal? Aquí Charly, bienvenidos al show Hoy os traigo una bayoneta Bueno, os cuento la historia Yo y un amigo estábamos trabajando en Valladolid y fuimos a una subasta de armas porque éramos cazadores Yo soy un cazador que restrinjo mucho las medidas de la caza, por ejemplo no mato corzo, no mato ciervo, no mato jabalí mato liebre, conejo y perdiz Bueno, cazaba, ahora no cazo porque no me llega la pasta, pero bueno Entonces, yo me compré un Mauser M98K mi compañero se compró un Mosin Nagant y posteriormente, aquí ya en mi ciudad compré yo la bayoneta porque decíamos, joder, si tuviésemos la bayoneta de nuestros fusiles podríamos acuchillar al guarro como si fuese una lanza, ¿no? Luego me enteré que estaba prohibido entonces quedó por un lado el rifle y por otro lado esta bayoneta que tengo en la mesita de noche allí colgada y es una bayoneta que sirve para cualquier para cualquier M98K Bueno, Mauser Bueno, pues la filé ya veis que la funda es de hierro es irrompible la afilé, pero la afilé bien, ¿eh? esto afeita esto afeita y es casi, casi una espada o sea, es alucinante y entra perfecto en el rifle lo que pasa es que no se puede usar en conjunción o se utiliza la bayoneta o se utiliza el rifle Bueno, pues una vez que nos dimos cuenta de que no se podía cazar así pues yo la tengo encima de la mesita de noche ¿por qué? porque es un tamaño bastante largo pero se puede pelear en un pasillo de una casa no así como un sable de caballería ligera o un sable de infantería o un sable de o incluso una katana te pones una katana en un pasillo y no hagas pie con bola antes te acuchillan con esto que tú con la katana ¿por qué? porque tienes más al ser más corta en un pasillo puedes apuñalar o cortar pero no es como una espada una espada tendría que ser un golpe de arriba abajo y eso bueno pues hombre podríamos evitarlo y está bastante en buenas condiciones la tengo aceitada y bueno para eso la tengo nadie va a entrar en casa tenemos alarma o sea que no no pasa nada bueno sí que la tengan en la mesita de noche pues es un poco es un poco tan bueno pues esto es lo que os quería enseñar hoy una una bayoneta del Mauser 98K son todas vale esta bayoneta vale para todas las M98K para la checa para la para la alemana para la austríaca para la para todas tiene unos tornillos aquí y aquí el el tope el tope que se mueve para encajar en el son todos los sistemas igual hay diferencias en los fusiles pero las bayonetas no entra esta bayoneta entra en todos los Mauser y ya veis la 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 funda sirve de de paragolpes porque es de acero eh tampoco es ciudadrilla pero esto aguanta lo veis así bueno podemos tener una en una mano y otra en otra para parar y acuchillar bueno pues esto es lo de hoy chicos y chicas no me estoy mal ahora bueno pues nada más esto es el vídeo de hoy espero que os haya gustado y hasta pronto y hasta pronto